Noviembre de 2016, Real de 14, San Luis Potosí. Carlos Villarreal Torres tomó diversas fotografías de la zona. Sin darse cuenta, en una de estas apareció algo muy extraño. En esta fotografía del recuerdo del lugar se puede observar una esfera, la cual se encuentra sobre los cerros al fondo. Carlos Villarreal nunca vio al objeto, quizás por la distancia o por la velocidad a la que cruzó. Aquí en el acercamiento la podemos ver perfectamente. Una esfera de gran tamaño, la cual fue fotografiada sobre esos cerros. Al contrastar la toma la podemos ver con mayor definición. Vea, está suspendida sobre ese lugar. Ya que el testigo no se dio cuenta de esto, se convierte en una evidencia de un ovni incidental. Diciembre 25 de 2016, Rayones, Nuevo León. Dave Prado tomó diversas fotografías en la zona de cerros y en una de estas, de manera incidental, capturó también a un objeto volador no identificado. Se encontraban cerca de la zona serrana de Nuevo León y al tomar varias fotografías del paisaje, para el recuerdo precisamente, en una de estas apareció algo que nunca vieron en ese momento en el cielo. Sencillamente no había nada. Al revisar después cada una de las fotografías, se dieron cuenta de que en una en particular había algo extraño en el cielo. Al lado izquierdo, en el segundo plano, podemos ver con gran claridad un objeto de color amarillo. Su forma es triangular. Aquí, en el acercamiento, lo podemos ver con más claridad. Quizás, al cruzar de forma rápida por la zona, fue capturado al momento de realizar esta fotografía en específico. El 19 de noviembre de 2016, Webcams de México, registró también en una fotografía que nos fue enviada por la doctora Soledad de la Peña, a un objeto en forma de cilindro. Vea con atención. En la parte superior derecha de esta, se observa con gran nitidez al ovni. Al acercarnos, podemos verlo. Su estructura es cilíndrica. Mejoramos la imagen y ahora son más evidentes los detalles. En la toma panorámica podemos verlo perfectamente. Este debió de tener un tamaño considerable. OVNIs incidentales.